Hola nonsitos, bienvenidos a un nuevo video de Identity el día de hoy aquí en el canal para comenzar la semana con... Esperen, si está en gráficos altos, lo veo bien feo, pero si, si estamos en gráficos altos nonsitos Así que pues bueno, si te gustó mi contenido no olvides suscribirte y activar campana Para que no te pierdas ninguno de mis videos, ninguno de mis directos, cosas que pasen por aquí bien extrañas, bien sabrosas Y pues bueno nonsitos, como les seguía diciendo... Vamos a estar jugando con Edward porque ya se siente el invierno aquí entre nosotros, ya está haciendo frío y necesito que venga si me cae Así que ya estamos empezando con el Edward porque es el joven mao de tijerasoncitos ¿Y qué quiere decir esto? Que el Edward pues sale porque hace frío Esta película está bien, opa, no me gusta, no me gusta, no me gusta Más ahorita la voy a ir a ver en corto cuando acabe Maldito, o sea porque... Ripper es un buen hunter, no digo que no actualmente es un buen hunter Pero si todos necesitan darle mucho al hitbox del Ripper con sus skins que tienen mano chueca, mano larga Porque aunque pareciera que es el mejor hitbox del multiverso La verdad es que el hitbox está bien raro, yo batallo mucho para pegar con las skins estas de Ripper así normales Con la de Sake's Clack que es así, yo siento que es Pay to Win definitivamente porque pegó bien sabroso Pero estás bien... Nooo, pero... Ajá, ya no había nada con lo que me pegue, desgraciada Quítate de aquí Pusate, pusate, pusate Y pues guancitos, entonces pues Vamos a ir jugando con esta mano de tijeras Una skin súper bonita, súper preciosa Que a mí me encanta Es de mis favoritas del Ripper Pero pues como les decía, ¿no, banda? Esta mujer quiere un arrastrón Y yo, ¿saben qué? Yo se lo voy a dar porque Hashtag, aquí no indiscriminamos Así que ahí están Y pues yo creo la voy a sentar a ella Y bueno, en vez de si no se acaso a parar la cosa esta Me vine a por él porque Ustedes saben que yo tengo un problema contra los prisioneros No sé qué pasa conmigo y ellos Pero es un problema como existencial Esta no se mueve Creo que se le desconectó O se fue ¡Vámonos! Y dejen ver si lo alcanzo Si lo alcanzo a sentar Que yo siento que no voy a llegar No, manchas, no llegué, Marta No llegué No llegué Se me va Se me va Es que Dios mío, ¿por qué? Ay, no, los prisioneros me caen mal Neta, me caen mal No sé Como que no los puedo ver Como que Tengo problemas con esos turbios Hablando de decoders Obviamente Porque si hablamos en general Pues la que más oído es la Antiquarium Esa cosa Esa cosa que la vamos a ver Borren de Identity A mí ni me interesa Pero sí, oncito O sea, el de decoderse El prisionero A mí se me hacía muy bueno Por eso obviamente No me gusta Dejarlo que esté muy vivo Porque A lo mejor al principio No parece que sea un problema Pero si tú dejas al prisionero Que avance con las máquinas Al final Te pum 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 Te las pum 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 famili personas Una neblinosa Y no fue un pico Un cic newsletter Y no fue un pedo Oncito Ahí están Se están curando No le sé, nomás le sé al Reaper con una skin Y no le sé con las demás, no le sé Mira nada más Es que me encanta, ¿saben por qué me gusta esta? Déjalo, le he levantado otra vez ¿Saben por qué me gusta esta skin? Porque como que recrea mucho el personaje Y la esencia de Eduard cuando tiene Obviamente este traje Y no sé, me gusta mucho como se luce Aunque Eduard obviamente no es Un villano, creo Solamente él pues Lo hicieron así Pues fue el problema de él Pero no lo considero yo un villano Por así decirlo No sé si incluso notan que con Este tipo de skins a mí Como que me da así como ¿Cómo decirlo? Me da como Como inseguridad pegar No sé cómo decirles Creo que aquí puedo golpear a los dos Me voy a esperar a ver si puedo hacerlo Ahí está Y órale, tú también Entonces lo que les digo Como que esta skin Bueno, no solo esta Pero la skin se tiene mano Así como pega con la mano No sé si se fijan que yo Como que inseguro De la niblina Como que veo que lo puedo Golpear y no lo golpeo Y me espero por un momento En el cual Ya no se aprovecha tanto Ya es cuando la riego No sé si lo han notado Entonces eso es porque El hitbox está muy raro Y pareciera que va a golpear Muy perfecto Pero es bien desperfecto el golpe Ahí va, ahí va, ahí va Lo que es la prensa Creo que esta sí La retenemos aquí en sí Ahí está La perfumer viene moterano Así echándose su motice insano Insano, bebé Insano Bueno, faltan tres máquinas No nos ha ido tan mal ¿Por qué? Porque han estado tratando De rescatar al prisionero Entre ellos Y de que esto Los lo habla Así que nos ayudó también Que quedara inconscientemente Un rato La perfumista Ah, si se alcanzó a regresar Que yo que no se iba a alcanzar A regresar Le pego de nuevo A otro perfumer Que bien, papá ¿De dónde sacas esos pasos tan? A mí me pasa como la prisionera Es que me trancasen Cuando pongo el portal Creo que Se va a ir para allá Yo creo que me voy a meter Por el portal Para que se quite Pero no lo voy a pegar Me voy a meter y ya A ver, este O sea, yo Es como que me ofrecen Soluciones rápidas O soluciones difíciles Y yo siempre escojo La difícil, ¿no? No, me gusta Quebrarme la vida La existencia Bueno, ya dejamos aquí Lo que es A la prestisoncitos Y ahora sí que La porrita está golpeada De la perfumer Que le gusta Emotear insanamente Y perrear No sé dónde está Pero supongo que está Por aquí en algún lugar De Narnia No, pensé que estaba aquí Sacando algo del cofre Amiga, ¿estás aquí? Amiga Amiga, ¿dónde estás? ¿Acá? Amiga No, tampoco Ah, ya sé dónde debe estar Allá, allá, allá En el rincón En el rincón Sí, pues acá Acá hay otra cajita Cierto Ya, chico Bultote de interés Es que yo no le iba Yo no le iba a pegar Pero Pues ella sola Como que también Aventó la pala Obviamente yo no le iba a pegar Yo lo que iba a hacer Es que La que yo iba a hacer Es como asustarla Y luego regresarme Bueno, ahí está La dejamos tirada Y la Chirilinder Está en la máquina Que, uff Uff Hasta ahí enfrente Pero voy a tratar De llegar con ella Y darle un remolcón Insano Con estas Con las tijeritas Que traemos Así que Voy para allá Por mientras La perfumer De aquí Es lo que se levanta Creo que se levanta Un poco lento Ese surbi No se para tan rápido En comparación de otros Bueno, no es eso Sino que no se cura Más bien Incluso cuando cura A otros Y ella misma Creo que se cura Más lento Que otros surbis Ahí está Ya se levantó Pero creo que tenemos A esta Usa la cocisa Ok No la uso Porque se quiso Aventar Y luego Como quiso Usarla Ahí está Sigue ahí Donde mismo Creo que ahora Si terminó De sacar Lo que estaba Sacando Ah, era una varita ¿Se regresa Para acá? Sí, sí ¿Será que le pego Un manazo Así insano? Vámonos Con ese manazo Que le di Creo que hasta Le torcí El pescozo Bien insano Ahora sí Dejenme ir Por la porrita Porque creo que Eso sí se va a curar Un poco más rápido Les dije Ya se levantó No, no sé Entonces es que Todavía faltan Dos máquinas Y ahorita Me siento Bien diabólico Bien indiozado Como que últimamente Me da por Por querer Dejar a los últimos Que se desangren Que se pierdan Que No sé Creo que Ya me carcomió El alma La oscuridad Y ahora ya Pertenezco Al lado oscuro De Star Wars Y todo eso Entonces Es que de verdad No puedo Le pego No ¿Y de qué te sirve Tener chicas Cosotas Si ni siquiera Te sirve No puede Marta Ahí está Ahí está No que no Lo logramos Banda Lo logramos Bueno a ver Voy a sentar A esta Que creo que Las Las quería Dejar de sangrarse Si somos sinceros Y francos Las quería dejar de sangrarse Pero O sea si me gusta Pero No siempre Y aparte Te va a grabar Más el gameplay Y vamos a durar Aquí mil años Viendo de quien Lo que se desangra Ay cosita Ya está en el dunguio Vámonos 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 Véngase con papá Me la vaya Me estoy quejando Que no Que ya me van a decir Que soy malo Cruel y violenta Y como quiera Me la traje Del dunguio Donde ya estaba segura Sana y salva Perdóname amix Perdóname La la iba a dejar de sangrar Pero no Eso va muy muy Pero fuck Te siento Ya Se chupó Ya estamos Otra partida Con el Edward Aronsitos Porque ya llegó El invierno A nuestra vida Y ya nos pusimos Bien deprimentos Como el Edward Con cara triste Y ahora si que Bien inspirados A Como se llaman Con el amor De nuestras vidas Que no tenemos Porque creo que Él estaba enamorado De la Él se enamora De la chica Bueno Pero al final También la chica Se enamora De el Aronsitos Así que Si fue correspondido Pero Pero De este Unos pedillos Ahí en la peli Que pues no se logró Hacer el amor Y con Este Concretarse El matrimonio Entre ellos Pero Aunque creo que Era como un robot O algo así No sé Pero no es humano A ver Lo voy a pegar por aquí Ella sola se está exhibiendo Que el content Que yo no hice nada Ay Este accesorio Está bien bonito Dicen que fue gratis De un evento Y yo ¿Ves dónde? ¿Ves? Pero ahí andas Con tus deprimencias Sin jugar identity En ese tiempo Me odio a mí mismo Le quiero mandar Un saludo A Moon Que es Lunita Una suscriptora mía Que quiero mucho Y que pues le mando Un saludo Porque me tocó En esta partida Que creo que anda jugando Con uno de sus amigos Amantes O no sé qué cosa Que también No sé si es el nombre chino Y este Pues un saludo Para ella Y un abrazo grande Y te quiero mucho Y pues Si no me haces nada Yo no te hago nada Primer aviso Primer aviso Te estoy diciendo Que si no me haces nada No te hago nada Hala Escúchale Ya Escúchale Porque ya sé Que estás tratando De cargar Tu pollillo feo Así que órale Sáquese de aquí Ay esa skin Yo la tengo Está bien bonita No sé si Toda vez Pero solo Por fin Y todavía me falta Una decencia Y yo digo Identidad Terminemos bien Esta temporada Pero no la del Postman rango S Sino una de estas Por favor Por favor No me había fijado Que está una niñita Y un explorer No me estás viendo Lunita Para allá Te voy a pegar Y no te quiero pegar Ay mira Una cucaracha Bueno creo que si le pegó Si le chiquito De nuevo Mira te estoy diciendo Que no te Ahí está Ya le pegó Sáquete Ah me traiciona De esta manera De esta Muere Te dije que Domingo te estás metiendo Ya Sácate Y no me estás viendo Para que me vas a echar Tu pollo No manches En que momento Tuvieron tres tirados No los derri No los derri Esos partidos Si me gustan Saben Así donde yo me sienta Bien empoderado Dios del multiverso Y Padre señor Nuestro de identity Así que Ah su máquina Mira el piojo Mira el piojo Va todo lo que da el piojo Creo que Ah mucho stanky el piojo Se quitó Y pues le pegue Ay Voy por el piojo No saben que Voy a sentar a este Porque este ya debe tener El pájaro Lo chino Y yo Ah ahora si ya es este No parece Se olvidó que era Tu suscriptor Inocente Todo bonito Todo chiquito Como les dicen En sus directos Y el besito Y el leo Si o si Aquí no hay o si o si Aquí hay uno No 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 Y este lo voy a venir Sentada Hasta en casa La fregada Porque la otra Fue a parar A la entomóloga Y como la fue a levantar Pues perdemos tiempo Y si quieren rescatar De aquí en lo que Rescatan de este lado Y de aquí en lo que Rescatan al otro Esto se llama Táctica De presión social Contra mis Suscriptores Bueno Ni sé No sé Yo no me digo Contra la única De los demás Porque ni me interesa Así que Mientras va a tratar Rescatar uno acá Tiene que ir a rescatar Otro allá Y cositas así Entonces Dislike Pero ahí viene Esta señora Así que pues Ya me encargo de ella Que no sé Quién sea Pero pues Ahí está Me va a sentir Un poco mal Saben O sea Es como Un sentimiento Bien extraño Así cuando te duele El corazón Pero que al mismo tiempo Dices Pues lo tuve que hacer En mi defensa ¿No? O sea Ya te murió Ay no Bueno Pero ustedes saben Que los quiero mucho Antesito Quítese Piojo No Es como Un sopa Pono y voló A quién siento No sé ¿Los dejo de sangrar? O sea Sí quiero No crean que no O sea Sí quiero Pero Pero no me van a punar Por ser cruel y malvado Y Y tampoco O sea No quiero llegar A esos extremos Porque Aunque sí lo disfruto No lo gozo tanto Porque después Me da el sentimiento De culpa Así que Ven para acá Explorear Aunque La verdad Quería que se parara Para que no se pueda levantar Así que yo lo pego O sea Mis amigas No necesitas que les digo Que a veces Tengo el alma negra Y es como que Un sentimiento Dentro de mí Sí como que Como que explota Y como que algo Chilla dentro de mí Quiriendo salir Y es como ese lado De Dejaros morir lentamente Que se los lleve A papá diosito Pero como se debe Ah pero no fuera Que lo venden molestando Porque no aguanto Barahito Y de hecho No es que me están pegando Ya no aguanto Auxilio Que no sé qué Norton me está dando Puros empujones Con el imán Ya Vámonos 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 Este Pues creo que Esta se va a morir Y pues yo creo que Voy a matar también A los otros Porque ya No voy a ser un pecador Y no me quiero ir Al infierno Porque Diosito Me ama Y entonces Pues los voy a sentar Vámonos Espero que les haya gustado Mucho estas partidas Con el Eduard Ahora que ya se llevó Un viernes Nos está llegando El frillito y todo Y pues bueno Nos vemos en un próximo Gameplay Ya sé que les gusta Mucho esta skin Y pues te gustaría Ver más videos con ella Pues aquí En los comentarios Nos vemos en un próximo Gameplay Se cuidan Hasta la próxima Los quiero Bye bye